Y siguen apareciendo propiedades vinculadas a Samar López, el supuesto testaferro del vicepresidente venezolano Tarek El Aysami. Una asuntuosa mansión de 16,5 millones de dólares en un exclusivo sector de Miami sería otro de los bienes pertenecientes a López, aunque no ha sido confiscado aún por el gobierno de los Estados Unidos. Paola Serna con el reporte a esta hora, Paola. Así es, muy buenos días, pues todo parece indicar que continúan apareciendo propiedades a nombre de López, o por lo menos de corporaciones que lo vinculan. Esta última propiedad está ubicada en uno de los barrios más exclusivos del condado Miami-Dade Coral State. Esto es al sureste del condado. Básicamente, según se ha conocido, se trata de una propiedad de nueve habitaciones, de nueve baños con pisos de mármol. Lo curioso de esta propiedad es que aparece a nombre de una corporación, la cual se encuentra ubicada en una de las oficinas que fue congelada la semana pasada por el gobierno estadounidense, estadounidense a López, a quien presuntamente se le vincula como testaferro del vicepresidente venezolano Tarek El Aysami. En el año pasado se vendió por 16.5 millones de dólares y presuntamente, y a pesar de todos los inconvenientes que representa realizar transacciones en efectivo, pues todo parece indicar que la compra de este bien pudo hacerse en efectivo. También se ha conocido que muy posiblemente la familia de López habría estado viviendo en esta propiedad durante unos meses recientemente. Pues por ahora está la información que se genera desde Miami. Yo soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas días. Gracias, Paola, por el reporte. Gracias.